Un crossover familiar con mucho espacio interior, buen maletero y un equipamiento con un sinfín de asistentes a la conducción y elementos de confort. Así es el Kia Niro que se ofrece en tres versiones tan avanzadas como ecológicas. Un híbrido convencional, híbrido enchufable y una versión completamente eléctrica. ¡Las descubrimos! De este, que es el Niro completamente eléctrico, hay dos potencias disponibles, una de 136 caballos y otra de 204. Con la primera vas a poder recorrer hasta 289 kilómetros con una sola carga, mientras que con la versión más enérgica la cifra se eleva hasta los 455. En ambas vas a disfrutar de una calidad de robadura y un silencio absolutos, aunque lo mejor de esta tecnología es sin duda el coste por kilómetro, ya que no tiene rival con respecto a un motor de combustión. Al Niro eléctrico lo vas a poder reconocer porque carece de la parrilla tradicional abierta del resto de la gama. En el interior también cambian varios elementos, como el selector de marcha, que se realiza mediante un día de giratorio y despeja mucho más la consola central. Y vas a poder disfrutar de todas las ventajas que supone llevar la pegatina azul de cero emisiones sobre el parabrisas, algo especialmente útil en las grandes ciudades donde además te vas a poder aprovechar de la frenada regenerativa para cargar sus baterías y de paso alargar la autonomía. De todas formas, si lo que quieres es disfrutar de las ventajas de llevar un eléctrico pero a la vez contar con mucha más autonomía, entonces lo tuyo es un Kia Niro híbrido enchufable. Vamos a ver cómo va. Este también dispone de la pegatina azul de cero emisiones ya que puede rodar en modo completamente eléctrico hasta 49 kilómetros. Luego el motor de combustión es el que se encarga de alargar ese kilometraje para que puedas realizar largos viajes con un consumo de combustible mínimo. Este, al igual que el Niro híbrido convencional, cuenta con un sistema de propulsión de 141 caballos y un radar super suave. Además, el motor no se escucha en las aceleraciones gracias a una caja de cambios automática de doble embrague que funciona a las mil maravillas. Además de estas ventajas, la guinda la pone siempre un precio muy ajustado con respecto a la competencia. Y ahí están los 7 años de garantía de Kia para despejar cualquier duda. Ya solo te queda elegir la tecnología que más se ajuste a tus necesidades y disfrutar de un crossover tan amplio y familiar como ecológico y ahorrador.